Oh Señor, digno eres de recibir toda gloria y toda honra a Jesús, te adoramos. Y hoy tengo el privilegio de exaltar tu nombre Jesús, juntamente con la hermana Ceci Sánchez. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre. Merezas la gloria y la honra, hoy levantamos nuestras manos, exaltando su santo nombre.